hola chicas muy buenas tardes estamos en un nuevo vídeo en un nuevo local una nueva plaza miren este es un estacionamiento que está enfrente del local donde vamos a grabar se llama plaza la perla luego luego allí en la esquina que ven donde está ese carro vino es república de uruguay a la vuelta está blanco en la perla para que se den una idea le digo que ahí está el estacionamiento en la parte de acá es república de el salvador pues bueno esta va a ser la plaza la verdad es que es 9 y está súper súper bonita no tiene así como tal pero si está muy bonita la plaza entonces nos vamos a meter y éste se encuentra en santo tomás número 21 la calle se llama santo tomás y el local es el número 10 no aquí dice local 14a pero aquí también van a poder mandar sus paquetes son confiables los chicos y miren les vamos estos son los números para la paquetería verdad correcto ya hemos hecho este envíos por aquí y los chicos estén los empleados muy amables nos emplean el paquete por cuando guste también si se encuentran no sé en algún lugar y quieren empaquetar les dicen su dirección y ellos van a recoger el paquete sin un costo extra ya claro si ustedes le quieren algo pues ya ya es de ustedes pero miren aquí está su número se los vuelvo a poner esto es para la paquetería y maneja el red pad y feres nada más de hl y manejo el de paquete express y esta feta maneja todos manejan las cinco paqueterías si de hecho les digo que te venimos a dejar unos paquetes ya de hecho ya tenemos una una guía ya lo mandamos a la clienta y pues miren aquí van a encontrar cosas así como trapitos mandiles miren el chico ya trae un mandil este qué precio tiene el mandil esto los tenemos en 70 pesos pero ahorita por remate lo estamos dando en 30 pesitos en 30 y de mayoreo me dijiste que 28 28 pesos se los puedo dar en mayoreo y cuál es el mayoreo a partir de tres piezas de tres piezas variadas o tiene que lo mismo variadas les puedo dar aunque si ustedes se llevan tres trapitos tres frazadas tres mandiles lo que ustedes a partir de tres presas yo les doy expresión miren este son los mandiles así como que muy coloridos muy bonitos por ejemplo este este de vaquita ya saben que me encantan las vaquitas este también se ve muy colorido es de un girasol y se ve precioso allá es una este osita de este lado también hay perdón por si usted también tenemos el mandil de taquero así cierto el mandil de taquelo taquelo que precio tiene en 18 pesos de mayoreo 18 de mayoreo chicas siento que sus precios están súper accesibles les digo que la plaza está súper bonita y es nueva no tiene mucho y como por ejemplo para los que se dedican al gelis y todo eso tenemos este mandil o si como de mezclilla y es completamente de lujo lo tengo en 160 viene para atorarse de los dos lados no pero se ve súper bonito si es para el gelis o para estilista porque aquí ya van por ejemplo las brochas chicas se ve súper bonito para bares también este los tienen también para bares y se me hace muy bien el precio estas son para las estéticas y todo eso no por ejemplo si las tengo desde 75 pesos la filipina es completamente repelente si y estas las tengo en siempre citos de tela estas son de tela y estas son repelente chicas acá está otra repelente es a qué precio tiene ese está en 75 75 de mayoreo 70 precios de mayor 70 estas que son también estas son filipinas pero es para uso médico estas son realmente para lo que es ahorita kobe es 100% repelente la tengo en 170 pesos pero tengo muy pocas estas estas vuelan 170 y hay varios diseños de atrás son unos perritos no tengo de perritos están súper bonitas tengo como por ejemplo esta de perritos de dinosaurios dinosaurios así bonitos a colores pastelos eso es lo que manejamos ahorita por el momento tenemos las frazadas estas frazadas que precio tienen estas las tengo en 140 pesos la la grande digamos la queen side que es para la cama grande la tengo en 190 190 entonces como esto es que este es matrimonial este es matrimonial 140 y mide 245 por 120 chicas y valen 140 si nada más tienes estos diseños por el momento nada más tengo estos cinco que vienen siendo el de baloncitos como para niño este también puede ser para niña está muy bonito de mickey letras y la toallita por si les interesa está 90 pesitos 90 y mayoreo 87 claro con gusto 87 se las podemos dar si nos puedes encender una está grande chicas y miren está súper bonita me voy a hacer hacia atrás porque no alcanza a salir toda y tiene un costo de 87 pesos se me hace súper súper bien esta es otra frazada esto viene siendo una frazada de poni de bebé no si también tenemos frazada chiquita de estas en 80 pesitos 80 y es una de bebé es un poco más chica ya que la digamos individual y matrimonial pero tampoco está tan tan chiquita sí y sus colores les digo que están muy coloridos también tenemos como para los maestros si es cierto para los maestros los tenemos de estos los tenemos en 80 pesos esos en 80 para educadora y 40 para niño ay sí porque luego se manchan toda su uniforme veo que también tienes cubrebocas de tela si estos cubrebocas realmente pues nosotros los fabricamos y los tenemos de kit y de mimi realmente y están gruesos bien ahí viene bien reforzados no es nada más la tela sino también trae el es 3d el cubrebocas para como lo puedas ver es 3d para que lo puedan usar para el día a día precio tiene en 10 pesitos y 8 de niño y 8 de niño está súper bien porque ahorita que viene digamos la entrada a clases y cubre todo completo y ese ese bueno ese tipo de modelo me gusta mucho la es el 3d que viene en tres partes también tienes estas que son pijamas estas son pijamas para niño realmente ya son las únicas tallas que me quedan pero estamos fabricando más con gusto para niños y qué precio tienen y hasta qué talla abarcan las tengo desde los tres son tres meses hasta los 12 años 12 años y qué precio tiene va desde los 30 pesos hasta los 75 así el completo el completo este viene pantalón y por ejemplo ese se ve que está grande la talla cuánto vale este vale 75 75 chicas y la verdad es que la tela está suavecita y está bien colorida bueno los carritos también intensos y también tenemos lo que viene siendo camas para perro por si les interesa si con las camitas para perrito miren hay de varios digamos que la más chiquita es la que vale 45 si la camita para un chihuahuita realmente la verdad es que esta sí está un poco chiquita pero tienen ahora sí que la mediana la grandota y para que el perrito duerma cómodo su almohadita esta en cuanto está 45 45 también se ve muy bonita porque este están esponjosas sí realmente sí miren están bien rellenitas y sus trapitos para eso es que precio tiene pesos aparecen en general que le guste y le agrade de 10 pesos de 10 pesos son de micro fibra son de micro fibra y hay varios modelos que también se ven súper bonitos estas que son él le llama más tortilleros y están súper bonitos valen de mayoreo 18 y 20 ya son más grandes y también los colores son intensos intensos esta frazada también cuánto vale esta es la más la 15 esta vale 160 160 igual es de 2.45 por 1.20 y es el este osito terrible sí está bastante bonito pero este que no es el grosero y por si gustan también tenemos para la barbería es cierto esos que precio tiene esto los tengo en 110 en general que les agrade tenemos tenemos listos tenemos con diseños diseños por ejemplo este que manejan mucho no si eso es como para barbershop ajá y hay varios diseños incluso estos lisos también o estos son otra cosa estos los tengo en 100 pesos porque son lisos y son para niños tengo para niños y para adultos el de adulto vale 100 si el que le ponen para cuando cortan el cabello 100 pesos el de adulto y 85 el de niño ah ok también estos este trapitos son trapitos jerga ¿no? son jergas para el bueno estos trapitos digamos estos que precio tienen estos los tengo en 13 pesos te digo en 13 pesos la pieza y 130 el mayoreo que son 12 y esta que es más gruesa hola esa lo tengo el mismo precio ah si? si esa la tengo en 75 miren es el mismo precio chicas pero esta ya es una jerga ya es gruesa esta ya es una jerga grande miren esta si esta gruesa miren esta abre más miren y dice el chico que vale lo mismo ese chiquito que este que este y miren una pieza 13 pesos si claro si entonces miren les vuelvo a poner los números hacen envíos claro con gusto aquí tenemos la paquetería no importa el precio ah miren chicas hacen envíos no importa la paquetería este no más bien no importa el mínimo de compra y les vuelvo a poner el número son confiables les digo que ya hemos hecho varios envíos de hecho aquí ya tenemos uno de nuestros paquetes y este y pues la verdad les quisimos grabar porque vemos que tiene muy muy buenos precios y miren y si y si contestan digamos en cualquier momento no al momento contestamos ah ok por cualquier cosa no? sin ningún problema o ya con ustedes directamente ah ok muy bien chicas recuerden que se encuentra en santo tomás número 21 entre república de uruguay república del salvador y a la vuelta van a encontrar blanco la perla y la plaza se llama la perla o como? o plaza de la belleza o plaza de la belleza pero es otra digamos y enfrente está un estacionamiento o sea que no hay pierde y está sobre santo tomás entonces de mi parte es todo algo que quieras agregar? no pues aquí si vienen les podemos dar precio del mayoreo ya que ustedes les podríamos hacer un 10% de descuento ah ok muchas gracias y les digo los chicos muy muy amables y trabajas de lunes a sábado? de lunes hasta domingo lunes hasta domingo eso también es muy bueno de 9 a 6 de 9 a 6 y tenemos la paquetería también todo el tiempo si aquí ya de una vez es fijo ah ok muchas gracias y nos vemos en un próximo video chicas gracias por su apoyo gracias